Buenas señores, pues me decía el otro día un hombre una pregunta que si la gallina para echarle los perdigones de una a la otra tiene que estar juntas o tiene que estar separadas yo he hecho las gallinas separadas no las pongo juntas, dos gallinas en huevo juntas porque a lo mejor una está en una uña y otra está en otra uña y imagina ahora un u otro que se meten las dos en una uña y deja los huevos otros vacíos, ¿entendéis? yo una en cada uña, cada uno que lo haga como quiera pero yo, mi opinión es una gallina en su apartadillo yo lo hago por lo menos así, yo dos gallinas juntas no las pongo que se vaya una uña y otra uña es nada yo una en cada apartadillo me decía un señor el otro día que para echarle los perdigones de una gallina a otra que si tienen que estar juntas o tienen que estar separadas cuidadín, cuidadín con echarle los perdigones de una gallina a otra los perdigones para echarle los perdigones de una gallina a otra es recomendable echar las dos gallinas a la vez como se lleven dos días los perdigones de una a la otra los perdigones que le eche nuevo se los afeita la gallina hay que controlarlo mucho yo he echado perdigones a la gallina tener a lo mejor una gallina con 12 perdigones y otra y a ver 4 o 5 perdigones de otra y para estos 4 o 5 perdigones los voy a echar a la gallina muy bien, muy bien, muy bien pero siempre presionando la gallina a las dos o tres horas y a ver otra vez la gallina ya está la gallina pegando los perdigones si no se los quita los mata o sea que la gallina lo suyo es meter dos gallinas a la vez en güero cuando meta dos gallinas a la vez como canta chico tal bicho que se chica a meter las dos gallinas a la vez entonces es cuando se le puede meter todos los perdigones a una y a la otra que queda libre echarle doble y si tiene más huevo le quita los perdigones y le vuelve a meter más huevo que te lo saca sin problema de ninguna clase pues y cuando le mete los perdigones de una gallina a otra tienes que coger todos los perdigones y reprojarlos todos los reprobas todos y luego ahí traes y se lo lo echa no vayas a ver diez perdigones y cojas cinco perdigones y se los metas ahí en el cubo no porque por el sonido sabe cuáles son los suyos y no son los suyos por eso los coges todos los reproja todos para acá, para allá y ya le va metiendo los perdigones pues lo que puedo contar es lo que puedo decir señores vamos a ver el Che el día 30 de marzo una gallina con 15 huevos de chico estoy mosqueado porque pata de cristal eso sí que está pisado le clava el espelón a la perdigón y que no le piquen en la cabecita con qué suavidad le monta total está ahí bien el perdigón ese está revolcando el perdigón en la perdigón total menos cogeros tiene en la pierna bueno el Che el día 30 de abril 30 de marzo una gallina con 15 huevos de chico el día 23 o el día 24 tenían que salir yo he hecho siempre la cuenta por el día 24 los huevos de perdigón salen tardan 23 o 24 días yo he hecho siempre la cuenta por el día 24 pero ya desde el día 23 estoy controlando y el 23 nada el 24 nada y hoy estamos a 25 tenían mosqueo terrible y hoy estamos a 25 la gallina no la quiere molestar mucho había allí los huevos no había ningún huevo picado y hoy estamos a 25 esta tarde y esta tarde ya han salido los pollos 25 días y ya han salido los pollos a los 25 días están los 5 o 6 huevos más picados allí que va eso se vendrá en esta noche pero a los 25 días han salido los perdigón no fíes mucho no fíes mucho de que a los 23 o 24 digo tengo que aguantar pero que yo tocaba los huevos los huevos sonaban como huevos después ya está el cascarón a los 25 días me han salido los perdigones pero no creo que salgan todos los perdigones yo creo cagada de las morajicas total nada ya tiene 10 huevos pronto se lo he hecho a la gallina tengo 10 de ese y 11 de chico tengo 2 gallinas en güero pronto se lo he hecho ¿entendéis? a los 25 días me han sacado los perdigones pero no creo que me salgan todos los perdigones porque cuando no sé no sé no me ha pasado nunca esto tenía ahí 3 perdiz y cuando me llevé las perdiz estaba el chico con la perdiz suya y ya estaba poniéndole a su perdiz y a los míos el chico con la otra perdiz no le ha montado con la perdiz suya pero no sé pues no tengo ilusión de que se le hagan todos los perdigones por eso porque yo veía que la perdiz le pegaba a las otras perdiz y el chico también le pegaba a las otras perdiz pero no sabemos si le montará o no le montará si le monta ya lo diré pues bueno señores me despido y hasta otra la perdiz suya la perdiz suya la perdiz suya